Tú, que jurabas no olvidarme más ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer Y me mientes que vendrás por mí Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Y sea dueño de mí Ahora que no estás Que no estás Música Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más, una vez más Ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que tú estás Ahora que tú estás Amor Ven, y vuélveme a besar Acércame a tu piel Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que sea dueño de mí Ahora que no estás Amor 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 Gracias.